Era feliz en mí una vida tranquila, un amor, una ilusión, una razón ¿Por qué luchar? ¿Por qué esperar de la vida? Cosas buenas y amables Pero en Cristía esos hombres borraron en mí la alegría, la inocencia que tenía La ilusión de una niña que se vuelve mujer algún día Y desde entonces yo no sé amar Dame fuerza, yo quiero amar Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volver a empezar Y desde entonces yo no sé amar Dame fuerza, yo quiero amar Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volver a empezar Ah, 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 ah Gracias.